¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanos y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos iniciando una nueva semana. Una buena oportunidad para poner en manos del Señor todo lo que realizaremos a lo largo de esta semana. Nos piden que oremos pidiendo el eterno descanso de Buenaventura Torres Díaz, intención de gloria Torres y familia. Asimismo, la familia García Sánchez nos pide que oremos pidiendo el eterno descanso de Fernando García Sánchez en su décimo noveno aniversario. También oramos pidiendo el eterno descanso de Margarita Sánchez, quien celebra cuatro años de fallecida, intención de su esposo y sus hijos. Oramos por todas sus necesidades e intenciones. Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia en nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado y el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a Israel de nuestro servicio. Hizo, pues, preparar un carro y tomó consigo sus tropas, tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se obstinase en perseguir a los hijos de Israel, mientras éstos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros del faraón, con sus jinetes y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban en el Piajirot, frente a Básefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos. Quedaron sobrecogidos de miedo y gritaron al Señor. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto para que nos hayáis traído a morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? No te lo decíamos en Egipto, déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no teman, estén firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Esos egipcios que están viendo hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes, ustedes esperen tranquilos. El Señor dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en mancha. Y tú, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cantaré al Señor, gloria es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. El Señor es un guerrero, es un hombre, es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, los ahogó en el mar rojo y a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es magnífica. En poder, tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Algunos escribas y fariseos le dijeron a Jesús, Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él le respondió, esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra, tres días y tres noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para celebrar la Eucaristía. Quiero invitarlos a que gastemos unos minuticos para orar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Continuamos acompañando el pueblo de Israel en todo este proceso de liberación que hemos venido leyendo en los últimos días. Guiados por Moisés, como hemos escuchado, el pueblo sale de Egipto y emprende su travesía por el desierto. Como hemos escuchado en la narración, hay momentos difíciles. El pueblo empieza a rebelarse contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? ¿Acaso no hay tumbas en Egipto para venir a morir aquí en el desierto? Y se nos cuenta que los faraones se arrepintieron de haber dejado salir al pueblo y salen en su persecución. Y ahí empieza el temor del pueblo que clama a gritos a Dios. El mismo Moisés le reclama a Dios, le pide que lo ayude, que ayude a su pueblo en estos momentos difíciles. Vemos como Dios le da unas instrucciones a Moisés para que con su varita, con su bastón, abra el río, abra el mar y el pueblo pueda pasar al otro lado en busca de la tierra prometida. También nosotros hemos pasado por el agua. También para nosotros el agua del bautismo se convirtió en un antes y en un después. El agua nos ha liberado, el agua nos ha salvado. El agua se convierte en signo de esperanza, de salvación y de liberación. Esta imagen la podemos comparar perfectamente con el bautismo. Pasar el agua significó para el pueblo de Israel una nueva vida. Para nosotros, pasar por el agua bautismal significa también una vida nueva. Y en el texto del Evangelio vemos como los fariseos y los escribas le piden a Jesús un signo. Y Jesús le dice que no se le dará más signos que el signo de Jonás. Jonás, dice Jesús, estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez. Así mismo, el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Les hace pues un anuncio de su muerte y de su resurrección. Y les recuerda que este será el signo más grande, más importante para ellos ellos y para todas las generaciones. Cristo que baja a la tierra, que permanece en ella tres días y tres noches y que sale resucitado, renovado, que sale a darnos nueva vida y a abrirnos a todos nosotros las puertas del paraíso. Pero además de este signo extraordinario, seguramente tenemos muchos signos que nos hablan de Dios. Creo que esa es nuestra tarea y los invito, las invito a que en esta semana seamos un poco más conscientes de esos signos que nos hablan de Dios. ¿Qué signos hay en mi vida, en mi familia, en el contexto y en donde yo vivo que me hablan de Dios? Digámosle al Señor que nos ayude a descubrirlos con mayor claridad a lo largo de esta semana. Continuemos con la celebración. Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor tú seas por siempre Señor Oremos que nos conduzca a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestros pecados al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hacia ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos este himno de alabanza Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuiste de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y el Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tuvo el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Ricardo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad también acuérdate de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro la misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con ustedes hermanas y hermanos les deseamos paz y bienestar la paz estrada cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices quienes son invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hagamos ahora el ejercicio de comulgar de manera espiritual Creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Si me miras, si me miras con tus ojos Ya no volveré a estar ciego Tú eres luz y dirección Si me tocas, si me tocas con tus manos Con tus manos, seré sano Seré sano por tu amor Si me amas, si me amas, si me amas, yo me muero Le diría al mundo entero Que tu gracia me salvó Que una gota, una gota de tu sangre Habría sido suficiente Pero toda derramó En un amor, un amor inagotable Como tú, Jesús, no hay nadie Yo confío en ti, Señor En un amor, un amor inagotable Como tú, Jesús, no hay nadie Yo confío en ti, Señor Yo confío en ti, Señor Terminemos dando gracias al Señor Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía Míranos con bondad Y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana Para poder vivir como hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Hermanas y hermanos La celebración ha terminado Podemos ir en paz Junto a ti, María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Y me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz La verdad es que no 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 Madre, madre. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fue.